Buenos días Kevin, ya preparándose para ese encuentro frente a Comunicaciones, uno de los rivales más serios en su grupo. Total, buenos días, ya de cara a eso sabemos que es un partido súper importante, complicadísimo, pero bueno, trabajando con la mayor seriedad y lo mejor posible que se pueda. Ya tuviste minutos con el equipo Panza Verde el pasado domingo, ¿cómo te sentiste? Sí, contento, contento, obviamente lo que queremos es ir sumando de poco, el profe ha hablado conmigo y bueno, creo que tengo la confianza de él para darle un respiro al equipo cuando me toque ingresar y bueno, esperando igual de la mejor manera si me tocaría entrar titular o si me toca esperar, pues trabajando igual con la misma actitud y yo creo que eso es lo importante, que el profe vea eso en el equipo. ¿Qué hacer Kevin Arriola para ganar un puesto titular acá en el cuadro antiguo? Trabajar, trabajar, es lo único que nos queda para sobresalir, para que se dé cuenta el profe que uno quiere pelear el puesto sanamente, hay una buena rivalidad, hay jugadores con mucha calidad, pero bueno, poco a poco estoy llegando y eso no quita que en cualquier momento me pueda tocar la oportunidad y aprovecharla. ¿Cómo has visto el tema de los protocolos? ¿Cómo se han aplicado? Bien, yo creo que vamos bien, yo creo que eso muestra también de que pocos jugadores han salido positivos y bueno, yo creo que el profesionalismo pasa ahora a ese tipo de situaciones, ya cada quien cuidándose personalmente y obviamente las personas que tiene atrás como su familia, yo creo que eso es lo principal. ¿Unas palabras para la afición de Antiguo? No, que estemos unidos en estos momentos y bueno, esperando que el día domingo estén pendientes por la televisión y primero de Dios en los de nuestros puntos. Muchas gracias Kevin. Vale.